Hemos tratado a través de la literatura y del cine y de otras referencias, pensar un poco más allá de la dictadura, de las cifras, de la hegemonía ciega, impersonal, matemática de las cifras, la crisis y la pandemia. Entonces, mi querido amigo Pablo Baca ha sugerido entrar por la vía de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, particularmente el relato Las ruinas circulares, que no solamente nos hunde en una temporalidad cíclica, reiniciada en un feedback loop de repetición y cesante, sino que se ha atrevido, Pablo, a maridar esta aproximación literaria de Borges y de esa temporalidad un poco enloquecedora, un poco pesadillesca, que está muy ligada a las temporalidades del encierro, a las temporalidades más allá del calendario y donde se desdibujan y se rompen los ciclos, las secuencias cotidianas. Por eso, Pablo ha querido traer también la pintura de Francis Bacon, el británico pintor del siglo XX, cuyas imágenes ya también, desde su aproximación estético-sensible, nos hundían en ese mundo de rasgos, de facciones desidentificadas, borradas, y donde no es fácil precisar exactamente. Y hay una imagen que les estoy compartiendo, que está justamente en un texto que hemos escrito alrededor de estas primeras provocaciones, primeras insinuaciones, Francis Bacon y su retrato emborronado y desidentificado. Un poco como nos sentimos todos en estos encierros forzados y en estas terapias de virtualidad tecnoinducida y muy difíciles de esquivar, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? Comparto contigo la necesidad de salir del sentido común frente a esta crisis y a esta pandemia. Creo que también el texto quiere reflejar el vértigo y la crisis personal que este tipo de acontecimiento está provocando, pero por otro lado también la necesidad de volver a la literatura, de volver al arte, de dejarnos infectar por literatura y por arte, para de alguna manera también limpiarnos, ¿no? Frente a lo que el sistema capitalista y frente a lo que el día a día estaba provocando. Esa puede ser una virtud de la actual crisis y es que no hay necesidad quizás de regresar a la normalidad, ¿no? A la normalidad entendida como el cliché del sentido común, como el cliché del hiperconsumismo, como el cliché de pensar que ya todo está dado. Y en ese sentido, digamos, creo que tanto el arte como la literatura nos ofrecen una riqueza conceptual y una riqueza epistemológica para tratar de analizar y analizarnos desde otras orillas y desde otras perspectivas. Estoy muy en resonancia con lo que acabas de insinuar y, bueno, festejo como la posibilidad de que hayamos podido escribir después de varios años y de estar dialogando hoy acá. Gracias, Pablo. Sí, y justamente ahora que escuchaba esa expresión limpiar, es la palabra, ¿no? Digamos, esa paranoia de la, digamos, del sistema inmune global, del sistema inmune personal, del sistema inmune de cada casa, cada nicho existencial, cada sujeto, ¿no? Estaba pensando bastante en la otra referencia interesante que incorporabas al texto y es la de Deleuze y Guattari, la idea del rizoma, la idea de estas mezclas anómalas, digamos, de estas hibrideces extrañas y estrambóticas que hoy en día, digamos, el virus está operando a escala planetaria. Este enemigo invisible, como se ha dicho, resulta difícil ahora a través de la mención del rizoma, ¿no?, que es, digamos, una conectividad, una interfaz conectiva heterogénea que celebra la heterogeneidad, que viola formas de relacionamiento, de filiaciones jerárquicas, etcétera. En un rizoma, cualquier punto se puede conectar con cualquier otro. Cualquier punto puede entrar en resonancia inmediata, como en los sueños, de acuerdo a Borges, en las ruinas circulares decíamos, el mago que llega a esta isla misteriosa, ruinosa, donde hay una estatua derruida, venida menos, envejecida y no sabemos si es un león, no sabemos si es un tigre, no sabemos si es un caballo y en un sueño se nos revela posterior que es todas estas opciones y muchas otras animalidades híbridas al mismo tiempo. El virus, entonces, aquí sería un hipercomunicador, un tensor, una interfaz que estaría desarreglando los códigos genéticos con consecuencias, por supuesto, catastróficas, ¿no? Se trata de una celebración de esto, catastróficas y desastrosas desde todo punto de vista. Pero ya de Les y Guattari, en el rizoma, recuerda, Pablo, nos habían dicho que a veces nos morimos de estas gripas, de estas supergripas, de estas superneumonías bilaterales, gripales, exacerbadas, que lo que hacen es desconfigurar, desconfigurar la información genética. El virus es un recodificador, es pura recodificación, no corresponde como tal a un ser vivo, es una entidad biológica que es un misterio realmente. Muchos le atribuyen a los virus la evolución de la vida y la aparición de la vida y la recombinación genética necesaria para la biodiversidad, para que se haya dado la biodiversidad. Entonces, rescato del rizoma, esta idea literaria también de Les Guattariana, esta posibilidad de hibridez, de mestizaje permanente, incluso cuando la consecuencia es una recombinación genética grave, enfermante, patológica, terrible, que digamos, por lo menos desde el punto de vista humano, demasiado humano, y resalto el demasiado humano, resulta una gran tragedia. Pero desde el punto de vista anahumano o más allá de la perspectiva humana del virus, podríamos decir, en un perspectivismo anahumano, no hay, digamos, una desgracia, sino lo que hay es una reconfiguración severa, drástica, de elementos de información que se, digamos, se confunde, gracias, debido a la acción de esta interfaz rizomática planetaria que es el tal COVID-19. ¿Qué podemos decir de eso, Pablo? Sí, no, totalmente de acuerdo, David. O sea, yo creo que el llamado también del texto para no caer en equívocos tiene que ver también con un llamado a la sensatez y a la humildad de la especie humana, que de alguna manera, digamos, es la conexión que se intenta hacer también con las de Ruinas Circulares de Borges, en la que el personaje principal del sueño, del sueño que es el cuento y que es el eterno, la eterna configuración onírica, digamos, que aparece en ese texto. Él crea, él proyecta a un ser humano, órgano por órgano, hasta constituir su esqueleto y hasta hermanarse con él, enseñarle, digamos, cómo relacionarse con el mundo y en el momento que piensa, digamos, que ha creado a un ser que tiene lo que él no ha podido tener, se da cuenta que él también es una proyección de otro ser humano o no humano o onírico, para rescatar, digamos, también la dimensión epistemológica de lo onírico, que de alguna manera también resuena con la primera parte del texto en el que se menciona, digamos, el guayunaiki, que es la lengua guayú, y donde, digamos, estamos hablando de una cultura donde lo onírico va más allá de lo real o que configura la cotidianidad. Y en ese sentido, digamos, la interpretación que haces del rizoma me lleva a pensar también que hay una resistencia biológica a la biopolítica, algo también que ha generado, digamos, este debate es una sobrepoblación de análisis biopolíticos y de estado de excepción. Y entonces, digamos, para volver ahí a la literatura, quizás George Orwell en 1984 y el proceso de Capca nos servirían, digamos, para explicar o para tratar de explicar cómo el Estado y cómo la economía está jugando con esta crisis. Pero, por otro lado, se ha dejado de lado que hay una resistencia biológica a la biopolítica, porque la vida, más allá de ser una dimensión pasiva del ser, donde únicamente se ilumina la cultura y la lengua, resulta que hay toda una dimensión simbólica que no está desconectada de lo biológico y hay toda una dimensión histórica que no está desconectada de lo epigenético. Para hablar, digamos, de estudios también que se conectan con la literatura, donde, por ejemplo, todo lo orgánico e inorgánico, de alguna manera tiene que ver con la configuración de la historia social también de la humanidad, que es algo también, digamos, que de alguna manera va a aparecer en el texto con lo que tiene que ver con cambio climático. Pero, en ese sentido, digamos, estamos conectados y creo que, aunque Deleuze, digamos, está súper hermanado con el análisis de Foucault, el análisis o su perspectiva rizomática nos permite también pensar en un cuerpo sin órganos que hermana la historia con la biología y lo simbólico con lo biológico. Sí, claro, Pablo. Y en esa medida lo que veo ahí es nuevamente un intento de hibridez, de mezcla, de reconfiguración, de traslape, juxtaposición de límites, de membranas, creídas o sostenidas, digamos, mediante ficciones, como la ficción identitaria que las pinturas de Francis Bacon que les estaba mostrando ahora, los retratos de Francis Bacon justamente jugaban y ponían en devenir, entraban en línea de fuga, esos detalles, digamos, identitarios, creídos inmutables o que se requieren inmutables para una ontología que garantiza una ontología del nombre propio, del yo, digamos, y una serie de atributos de la personalidad que también el derecho ha tratado de estabilizar, legalizar, codificar. Finalmente estamos en una, digamos, descodificación, decía, severa, drástica, y por eso también desfilaban en las alusiones, como muy bien lo dice Pablo ahora, invocando a Kafka, invocando nombres como George Orwell, algunos protocolos de experiencia, algunas narrativas, como desde Daniel Defoe, a finales del siglo, en el siglo XVIII, Daniel Defoe ya había hablado en el diario de la peste la descripción de la peste en Londres, en ese lejano, digamos, por lo menos desde esta perspectiva, siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, el diario del año de la peste, se llama el libro de Daniel Defoe, con un enfoque súper descriptivo, donde Daniel Defoe, a través de cifras también, a través de datos para la época, trataba de seguir de la manera más realista, verosini, el desarrollo de esta plaga, con una creencia, por supuesto, religiosa, de hecho, Daniel Defoe se considera en ese texto protegido por alguna instancia divina, propia de la religión, sus creencias religiosas, que, digamos, lo protegerían o lo salvarían, eso hace parte un poco del marco mental del sistema de pensamiento en la época. El otro protocolo, además de Daniel Defoe, que, pues, muy socorrido también por esta época, es el de Albert Camus, la peste, ya siglo XX, y donde él nuevamente hace una narrativa, y lo que nos llamaba la atención en el texto, y era pasmoso, digamos, causaba una gran perplejidad, era el parecido entre los intentos negacionistas de la peste de Camus, del gobierno de Orán, el lugar en África donde se desarrolla la epidemia de cólera que él está retratando, y los intentos negacionistas de grandes líderes, ayer vi un video fabuloso, como todo lo de Daniel Samper, el youtuber a los 40 años, donde se burlaba de los líderes más brutos del mundo, hacia un reinado, mis universo de los líderes más brutos, las presiones de él, negando la realidad del coronavirus, y bueno, por supuesto que el final estaba entre Jair Bolsonaro, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, bueno, negando esto, en términos de mantener un sistema económico, en términos de mantener unas ganancias corporativas, sacrificando vidas, bueno, qué pena la alusión a Daniel Samper, a quien, digamos, siempre me hace reír bastante en esta época de tristezas y de un poco de depresiones solipsistas y claustrofóbicas, entonces el punto es ese, el parecido aterrador entre el cuento que nos hace Camí, del manejo que hicieron las autoridades de esta plaga, digamos, de esa peste, en su momento, el cólera, y lo que estamos viviendo ahora, como una resonancia extraña, que finalmente creo, Pablo, nos reconduce al tema del tiempo, no sé si sobre eso pudiéramos como girar un poco, ahora, porque la temporalidad, digamos, decíamos, tras la pellustaposición de temporalidades, resulta ahora aterrador, pensando en, desde las grandes plagas, o la famosa, la más, digamos, citada, referenciada ahora a pandemia de la llamada gripa española, española, mal, sabemos, mal etiquetada, como gripa española, de comienzos ya del siglo XX, entonces, en ese transcurso, en ese siglo, cómo este manejo de esa, de esa pandemia, en su momento, se monta, sobre esta temporalidad ahora, generando efectos de rareza, generando desconexiones cronológicas, que tienen que ver un poco, decíamos, con la percepción que tenemos, en este encierro, estos calendarios desdibujados, borrosos, neblinosos, producto, pues, del encierro forzado, y esas otras crisis, que en la literatura, por citar esos ejemplos, digamos, que hemos mencionado, entran en una extraña resonancia, como finalmente, en el cuento de Borges, en un intento, por, que el tiempo de los relojes, de los calendarios, finalmente, es un tiempo lineal, secuencial, ¿no? Es labonado, en momentos, que no, que se siguen unos a otros, C, igual que el código genético, que altera el virus, del que estamos hablando, igual que el código genético, se traslapan, se montan, en una especie de efecto glitch, decía yo en el texto, glitch, en la falla de un sistema informático, esta falla momentánea, donde, se deja de oír, la voz de la persona, por un momento, se pixela la imagen, aparecen raras mezclas, no pensadas, no programables, ni programadas, y entonces, el tiempo, digamos, queda, esa sensación de temporalidad lineal, sobre todo, el tiempo progresivo, lineal, de un desarrollo continuo, propio de la modernidad, y de este tecno-racionalismo, esta epistemología, tecno-racionalismo, en la que vivimos, se trastoca, tanto como la propia información genética, al inocular el virus, el virus UARN, parásito, foráneo, exógeno, y generar un trastorno, digámoslo así, impredecible, sobre todo, si miramos a escala planetaria, ¿qué te parece esta idea del tiempo, Pablo? ¿Cómo podrías jugar con esta idea, de trastocamiento, en la temporalidad? Yo comparto, esta idea, digamos, del trastocamiento, del tiempo lineal, del tiempo del reloj, que está súper conectado, con el modo de producción, capitalista, que en términos literarios, digamos, está súper bien, también, representado, en la metamorfosis, de Kafka, donde el personaje, principal, está súper conectado, con el tiempo del reloj, y tanto es así, digamos, que, en su proceso, metamórfico, no está interesado, en que se está convirtiendo, en un bicho, sino, su gran angustia, es que no puede ir, a trabajar, y de alguna manera, digamos, eso también, nos ubica, en este momento, para también, digamos, conectarlo, también, con la situación, social, impuesta, por este modo capitalista, que ha dejado, a los más vulnerables, dentro de los más, dentro de los vulnerables, también, en un estado, de excepción, que en este momento, se ha, se ha radicalizado, y, por otro lado, digamos, yo vería también, la resistencia, de sectores, como, los grupos étnicos, movimiento indígena, movimiento afrodescendiente, que en medio de la crisis, también está resistiendo, desde sus propias, temporalidades, y está proponiendo, por ejemplo, tratamientos, desde, sus, medicinas, tradicionales, esto, para decir, digamos, algo que también, aparece, en el texto, y es que, en realidad, digamos, esto, lo que ha dejado de presente, es que el gran virus, es el capital, y ahí, digamos, se hace alusión, al capital, como el gran virus, a la producción industrial, como la enfermedad, y, finalmente, al sistema neoliberal, como, el cuerpo, el cuerpo soberano, y, en ese sentido, digamos, también, me parece, muy pertinente, la alusión, a la, a la película, Parásito, de Bong Joon-ho, tanto, para hablar, digamos, de este tiempo cronológico, del tiempo del reloj, muy ubicado dentro, de la plataforma, del sistema, capitalista, pero, por otro lado, también, para resonar nuevamente, con esas temporalidades, que vienen, del mundo animal, del mundo vegetal, que, aparecen también, en la película, si recordamos, hay una, hay una escena, de la película, que, que, que marca, digamos, el, el comienzo, de la trama, y es que, una pequeña llovizna, deriva en un gran aguacero, que, tiene dos repercusiones, diferentes, para las dos familias, de la película, para una familia, de la película, implica perder, la casa, mientras que, para la otra, implica, digamos, que, el cumpleaños, de uno de los miembros, de la familia, tiene que postergarse, ahí, claramente, Bong Joon-ho, está tratando el tema, del cambio climático, de hecho, en su película anterior, que no tuvo, la misma repercusión, en canes, hoja, de 2017, él, se había involucrado, con el tema, de la ética, animal, es una película, en la que, se crean, unos, cerdos, modificados, genéticamente, enormes, y que, van a, y que, y que, y que son, digamos, y que van como en contra, de, 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 del mundo animal, de la temporalidad, de este, otro reino, que, que no es, que es no humano, y, en esa, en esa película, la protagonista, una niña, mija, se, se vuelve muy amiga, o digamos, si se hermana con uno de estos, de estos cerdos, y no quiere llevarlo, y no quiere que se ha llevado, al, al matadero, esa película, digamos, tiene como trasfondo, un trabajo de campo, de, de, de Bong Joon-ho, que, eh, le produjo una, una, una gran crisis, viral, si se quiere también, eh, en contra, eh, de, lo que se estaba haciendo, en los mataderos, eh, de, de, de animales, es lo que yo te diría ahí, como para, como para resonar con lo que estás diciendo, es que esa temporalidad no lineal, esa temporalidad asistemática, que va en contra del virus, como capital, es una temporalidad, digamos, en la que, es posible, interactuar, con no, con seres no humanos, como plantas, animales, vegetales, hongos, virus, bacterias, que finalmente, digamos, eh, están muy presentes, en la concepción, de cuerpos sin órganos, eh, de Deleuze y Guattari, y que de alguna manera, también aparecen en estos, eh, seres plasticinosos, eh, de Francis Bacon, donde el cuerpo humano, no es necesariamente humano, el cuerpo humano, digamos, tiene una mixtura, con lo animal, con lo vegetal, con lo viral, eh, y finalmente, digamos, ahí, hay un llamado, a, a, a darnos, a darnos cuenta, que finalmente, la arrogancia, eh, humana, eh, puede ser puesta, en entredicho, y podemos quizás, retornar, si queremos, eh, darle una, una, una visión un poco esperanzadora, que puede ser también, eh, eh, compleja, si pensamos, digamos, que el capital es el, es el, es el virus, eh, con otro tipo, eh, de, 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 de temporalidades, que están ahí, digamos, que están, que están, que están ahí, y que, y que es posible todavía, eh, recrearlas. Excelente, Pablo, total, digamos, en bastante, bastante de acuerdo, sobre todo, la alusión a Bong Joon-ho, el director coreano, muy interesante el rescate de Okja, Okja, película de 2017, pero recordemos antes de ella, Snowpiercer, de 2013, en la que el mundo, ha sido completamente destruido, por una catástrofe, ecológica, causada por el hombre, la película abre, señalando como, en un intento de controlar el cambio climático, se liberaron unos gases, unos tóxicos, unos químicos, que alteraron completamente el planeta, que está congelado, congelado, y se destruyó, la mayor parte de la vida, sobre la tierra, una gran catástrofe, nuevamente, de proporciones mundiales, ese es Snowpiercer, solo que un tren, un tren, que se ve forzado, a transitar por el mundo, a gran velocidad, y en el tren, sabemos que en la cola, habitan, la parte trasera, del tren, los más desarraigados, los más vulnerables, los que carecen de todo, y en su punta, está el creador, este creador, y a medida que avanzamos, en el tren, avanza también, el tema de la clase social, el lujo, y las comodidades económicas, también recordemos, de 2006, ya que estamos hablando, de cine, del mismo Bong, del mismo Bong Joon-ho, The Host, The Host, el huésped, la película narra, como un monstruo enorme, sale del río Han, que atraviesa Seúl, en Corea del Sur, producto, de un derrame de químicos, que un, alto militar, norteamericano, estadounidense, obliga, o determina, en una fábrica, de químicos, en Corea del Sur, y de esta contaminación, emerge un monstruo, digamos, es una comedia negra, que es otro de los rasgos, de Bong Joon, una comedia negra, y una meditación, tanto sobre el daño, ecológico, de este monstruo, liberado, como el intento, gubernamental, de contener, en el caso de The Host, la, el monstruo, el bicho terrible, inventándose un virus, el virus no es real, el contagio no es real, en esa película, pero a través de esto, se crea una, famosa, cortina de humo, para tapar, esa, la responsabilidad del gobierno, como tal, en la, el derrame de químicos, tóxicos, nocivos, para la salud, y la creación de este monstruo, de este monstruo terrible, ¿no? Entonces, en todos estos casos, del cine de Bong Joon-Joo, vemos una preocupación, por lo medioambiental, ahora vamos a Parásito, no sé si alcance a desarrollar, la idea por el tiempo, pero yo, en este encierro, me siento súper identificado, con el habitante del sótano, de la familia rica, de la familia adinerada, de la familia parque, que tiene esta maravillosa estructura arquitectónica, donde viven con todo lujo, y todo glamour, pero en su sótano, hay un parásito, hay un ser allí, cucarachesco, decíamos, viviendo, encerrado, así me siento como ese ser, encerrado, endeudado, por supuesto, que no puede dar la cara, por sus acreedores, y allí lo conectamos, con las reflexiones de Dostoyevsky, en memorias del subsuelo, súper pertinente título, del subsuelo, este, como underground, digamos, en esta imposibilidad de salir, pero, en un sótano, donde, hay un monólogo, en la obra de Dostoyevsky, contra, y un sarcasmo, muy fuerte, contra estos ideales, civilizatorios, contra esta arrogancia humana, demasiado humana, con este antropocentrismo, sin esperanza, cuyo, digamos, despliegue, sociotécnico, económico, político, nos ha llevado a esta crisis, particularmente, la pandemia, en la que estamos viviendo, entonces, todas estas son, Pablo, referencias cinematográficas, que yo no, digamos, no quisiera perder, creo que la última de ellas, que habíamos señalado, en el texto, es la película Pulse, japonesa, de Kiyoshi Kurosawa, donde, una película de terror, de culto, se genera una epidemia, y que luego se transforma en pandemia, de suicidios, de intentos de suicidio, producto de la obligada, mediación tecnológica, como ahora, esta virtuosa virtualidad, las virtuosas virtualidades, a que nos vemos conminados, sin esperanza, sin, irresistiblemente, digamos, y que hacen que, a través de la pantalla, la película, tiene un toque sobrenatural, espectral, una especie de epidemia, de suicidios, invada el mundo, pero allí también, lo que está detrás, es una crítica, a este modelo, tecnocientífico, obligatorio, y también, a través de las pantallas, digamos, como una interfaz, entre lo vivo y lo muerto, también, entre lo vivo y lo muerto, entre la memoria de los muertos, la memoria trágica, de los muertos, y como el presente, se ve, como diría, Derrida, hablando del fantasma, asedia el presente, ese recuerdo, esa memoria traumática, difícil, digamos, también desestabilizando, desestabilizando, un presente creído firme, estable, y que conoce desviaciones, en ese caso, espectrales, ¿no? Espectros, de Marx, se llama, en uno de los libros, donde Derrida aborda, esta dimensión espectral, perdonirme por espectral, pero era por la alusión, a la película Pulse, y a la epidemia de suicidios, digamos, pero volviendo al tema, cinematográfico, en todos estos intentos, lo que estaríamos viendo, sería precisamente, ese traslape temporal, y la fragilidad, finalmente, del humano, demasiado humano, decía en memorias del subsuelo, Dostoyevsky, esa arrogancia, de creer que nuestro, nuestro sistema económico, nuestra forma de vida, es la única preservable, sobre la tierra, en desprecio, de las formas de vida, no humanas, como los virus, claramente, no es humano, pero tampoco, es un individuo biológico, digamos, esa es la, la gran paradoja, y, como los espectros, de Kurosawa, está a medio camino, entre lo vivo, y lo muerto, actúa, pero más allá, de la distinción, deshaciendo, esa distinción, entre qué es lo vivo, y como tal, y lo muerto, la memoria, de lo ya, de lo ya, de lo ya acontecido, esa sería la idea, Pablo. Te agradezco mucho, tanto por la posibilidad, de poder escribir, este texto contigo, como por esta, interlocución, yo cerraría, digamos, tratando de, regresar, a tu, referencia, a lo espectral, nuevamente, en, en dos aristas, primero, digamos, en la, espectralidad, onírica, de ese, cuento, de Borges, que, permitió, este diálogo, que de alguna manera, resuena, con, con la idea, del eterno, retorno, en Nietzsche, esa, esa posibilidad, de lo onírico, como algo, que, vuelve, espectralmente, también, en una, en una, en una temporalidad, que no es cronológica, donde está unido el presente, el pasado, y el futuro, pero, por otro lado, también, en una historia espectral, afincada, también, en el mundo, de lo político, que no, por eso, está desconectada, de lo, de lo onírico, pensemos, en la, en la alusión, de Bruno Masoldi, guerrillas oníricas, hablando del pensamiento, de Manuel Quintín Lame, y de, un mundo, indígena, de, de los sueños, que, viene a revitalizar, el movimiento social, y en ese caso, particular, a la, a la guardia indígena, de los pueblos del, Cauca, y, por otra parte, también, pero ahí, en ese tema, en ese tema de la memoria, pues, recordemos a, a Walter Benjamin, ¿no? Y, y a su tesis de la historia, donde, claramente, hay una historia espectral, y, donde, tanto, las, las epidemias, y las, y las, y las pandemias, retornan, también, del pasado, al presente, si pensamos, por ejemplo, en la historia, en la historia colonial, coloniales, el colonialismo, en las Américas, en gran medida, estuvo impulsado, por epidemias, y por pandemias, que diezmaron, a las poblaciones, nativas, en pocas décadas, casi el 60% de la población nativa, desapareció, producto del sarampión, el tifus, la gripa, etcétera, y, en ese sentido, digamos, esta historia espectral, nos muestra, que estos fantasmas, del pasado, están retornando, pero al mismo tiempo, también, en el caso, de la temporalidad onírica, también, están retornando, digamos, como resistencia, y, no como una, posibilidad, de revictimización, sino también, de resistir, y de ver al mundo, de otra manera, entonces, creo que, así quería cerrar, y, bueno, muy agradecido, desde abajo, y contigo también. Muchas gracias, sí, ojalá continuemos escribiendo, y continuemos estas, reflexiones, y estos diálogos, gracias, Pablo. Gracias.